Bueno, junto a Sebastián Valdés, jugador destacado de la quinta división de los Andes, Sebastián, terminando un año, me imagino con la alegría que significa que te dejan a vos como destacado, ¿no? Sí, la verdad que es un orgullo, un placer poder estar en este lugar y por sobre todas las cosas, destaco que más allá de los resultados, que no pudimos salir campeones, que este premio no es solo para mí, sino también para el grupo, para los dirigentes y también para el cuerpo técnico. En un campeonato muy parejo, como es el de la B, con partidos muy lindos, un balance personal en los tuyos, ¿cuál sería? La verdad que sí, como bien decís, un campeonato muy parejo, duro, se peleó hasta los últimos, pero bueno, no se dio, este año no se dio, pero sí, la verdad que muy contento por el rendimiento, por haberme destacado en este momento y lo que más destaco es que gracias a Dios hoy estoy en primera y bueno, la verdad que tanto esfuerzo al final se ven los frutos. ¿La debutaste? No. ¿Todavía falta? No, estamos entrenando nada más por ahora. ¿Cuánto hace que estás en los años? Y desde la novena, 13 años, 13 años, de los 13 años. Bueno, Sebastián, aquí le querés mandar un saludo y dedicar este momento. Y este momento principalmente se lo dedico a mi familia, que es la que siempre está, la que siempre me apoya, siempre me brinda ese consejo en un momento de bajón y también al cuerpo técnico y a todos mis compañeros del club que también se lo merecen y esto es parte de su trabajo y todo lo que me brindan día a día. Gracias a seguir trabajando. Gracias. Gracias.